Cinco días después, siguen encontrándose supervivientes entre los escombros. Los últimos milagros los ha protagonizado una joven de 24 años y también un adolescente de 15. Por lo demás, continúa ese éxodo masivo. Decenas de miles de personas desesperadas están huyendo de la capital. Y además crecen las protestas por el lento reparto de la ayuda humanitaria. Vamos ya en directo hasta Kathmandu, hasta la capital. Sara Romero. Sí, Sandra, la desesperación y la sensación de abandono está provocando protestas aisladas. Lo cierto es que aunque la ayuda llega, no se reparte tan rápido como es necesario. Nosotros hemos preguntado a algunas ONGs desplazadas hasta aquí, hasta Kathmandu, y nos han explicado que es muy complicado llevar agua y alimentos en grandes cantidades a zonas a las que solo se puede acceder a pie. Que solo los rescates de las últimas horas, como decíais, han puesto, han aliviado el desconsuelo de una población marcada por la tragedia. Me llamo Pemba. Esas fueron sus primeras palabras. Con solo 15 años ha pasado más de 120 horas sepultado entre los escombros. Y solo ha necesitado comer algo para recuperarse y contar su increíble historia. Sentía las réplicas y podía oír el ruido de las excavadoras. De repente vi la luz y estaba consciente porque pensé que alucinaba. Y el milagro se repite. Esta tarde los equipos de rescate han localizado a esta joven que ha aguantado viva seis días. El terremoto tampoco pudo con Rafael, un montañero español que ha tardado cuatro días en llegar hasta Kathmandu. El temblor le cogía 4.000 metros de altura. Se empezó a mover toda la tierra, se empezaron a caer los muros. Vimos como abajo en el valle una casa muy grande se desplomaba entera. Salimos corriendo hacia la zona más alta del ancho bazar y hasta que pasó. Otros 78 españoles continúan desaparecidos. 13 de ellos estaban en zonas de montaña. Y es aquí, en el epicentro del terremoto, donde peor lo están pasando. La población denuncia que el gobierno se ha olvidado de ellos. Tenemos una nueva cifra provisional de víctimas. Han sido contabilizados más de 5.800 muertos y también 11.000 heridos. Las víctimas van a más. Como se estaba previendo, Sara, está creciendo el temor a que se propaguen epidemias. Y allí en Kathmandú las cremaciones se realizan día y noche. Así es, la situación es muy complicada con cadáveres todavía entre los escombros y con miles de personas malviviendo en malas condiciones higiénicas. Además, la humedad por las lluvias de estos días eleva el riesgo a que se propaguen epidemias. Hoy hemos visitado el templo donde se realizan esas cremaciones y hemos podido comprobar que las llamas permanecen encendidas 24 horas. Es un ritual sagrado que en esta ocasión, además, contribuye a evitar que se propaguen las enfermedades.